Gracias, César y Juan Pablo. ¿Cómo estás? Muy bien, Víctor Raíl. Bien, oye. Feliz de estar aquí en Arriba Corazones. Ya nos hacías falta en presencial, puras cosas lejanas, tú viajando y haciendo no sé qué tantas cosas. Pero qué bueno que estás aquí, ¿eh? Sí, ya volvemos. Bienvenido nuevamente. Ya volvemos, muchas gracias. Y oye, Dines, ¿de qué vamos a hablar hoy en tu sección de Digitalizando el Mundo? Hoy vamos a hablar de algo muy importante porque cuando buscamos un viaje, siempre nos vamos a buscar precisamente ese destino del cual queremos ir. Y, pues, regularmente lo buscamos por internet y por redes sociales. Y hoy vamos a hablar de las ciudades y los países que tienen más seguidores en el mundo. ¡Órale, las que son más famosas! Sí, las más visitadas en redes sociales y que, por ende, tienen más turismo. ¡Órale, pues a ver, empieza a platicarnos, ¿qué quieres saber? Es súper importante porque siempre tenemos como la posibilidad de estar buscando en redes sociales qué es lo que sucede en esos países y en esas ciudades. y siempre tenemos como la inquietud de poder decidir a dónde irnos. Y es que, fíjense, en países con más seguidores en redes sociales, tenemos a Estados Unidos en primer lugar con 6.9 millones y segundo es México con 6.3 millones de seguidores. ¿Y qué pasa con México? Y es que México tiene una muy buena estrategia de redes sociales utilizando algunos hashtags como Visit México, Founding México, Los Ojos de México y Viajemos por México. Estas estrategias han hecho que México tenga una gran oportunidad turística de desarrollo en sus principales centros turísticos. En tercer lugar, tenemos a Reino Unido. Y Reino Unido, bueno, lo conocen muchísimo por cuestiones como Harry Potter, por los parques que tiene, por la cultura que tiene y su arquitectura. Y así sigue la lista de los países. En los destinos, en ciudades más importantes, está en el número uno, Dubái. ¿Y qué pasa con Dubái? Dubái se puso de moda y esto fue gracias a las redes sociales. Dubái es un destino de moda y es el destino predilecto que buscan los internautas para visitar. Y fíjense que Dubái no es tan caro como pensamos. Entonces, es una ciudad que nos da una gran proyección en fotografía y video a comparación del costo de ir a otros lados del mundo. Visit Dubái es uno de los hashtags que ha posicionado a esta ciudad en las redes sociales con 7.5 millones de seguidores. Después le sigue Hong Kong y después le sigue Singapur. Y es que en redes sociales, déjenme les platico que es súper importante que nosotros tengamos una referencia de fotografías. Y en esto, Instagram es el rey de nuestras referencias porque es la forma en la que nosotros buscamos dónde ir, qué hacer y qué es lo que vamos a buscar estando en ese lugar. Y fíjate que hay muchos lugares muy bonitos que no son considerados muy turísticos y que cuando tú le dices, oye, quiero ir aquí, aunque sea una simple calle con un graffiti, es muy fotogénico para las redes. Y eso convierte a esa calle, a esa ciudad o a ese país en un destino turístico importante. Facebook lidera las plataformas en cuanto a búsqueda de paquetes promocionales, en cuanto a búsqueda de recomendaciones de voz a voz, incluso para quejas y sugerencias que se hacen directamente con las agencias de viajes o con estas marcas país o ciudad que brindan estos servicios turísticos. Pero fotografías y videos son directamente en Instagram. Y es que ahora sí, Juan Pablo, que de la vista nace el amor, a uno se le antoja lo que empieza a ver y dice, ah, yo quiero conocer ese lugar, ¿verdad? Así es. Y es que, pues es muy, muy fácil encontrar una buena fotografía, encontrar un buen spot en cualquier lugar del mundo y esto ayuda a posicionar este lugar y a que nosotros nos invite a ir y a que nosotros queramos estar precisamente en ese lugar de esa foto. O sea, Dubái es una ciudad pensada en el turismo y es pensada en que sea fotografiada y videografiada para atraer a la gente. O sea, tiene enormes rascacielos, tiene muchísimas experiencias en dunas, tiene experiencias dentro de la ciudad que te ayudan a tener esta sensación de que lo que tú estás gastando te está reivindicando y es muy bueno para tener como este spot en el que dices, guau, o sea, yo quiero estar ahí. Fíjate que precisamente mi hermana acaba de estar la semana pasada en Dubái y me mandó una imagen de una plaza que tiene un acuario, que es el acuario más grande del mundo con un tiburón ahí adentro en la plaza. Así que bueno, ya saben, si quieren saber a qué lugares visitar, lo mejor es buscar Instagram, Facebook, las redes sociales son la puerta maravillosa para toda respuesta que necesitamos encontrar. Juan Pablo, hablando de eso, ¿cuáles son tus redes sociales y tus datos donde pueden localizar? Muy bien, amigos, ustedes me pueden encontrar, ya saben, aquí en Arriba Corazones cada semana, que es mi casa, y en Digitalizando el Mundo en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, para saber más de estos temas o de otras inquietudes que tengan. Y ya saben, siempre es mucho más fácil agarrar tu celular y buscar lo que necesitas en redes sociales o en Internet. no se confíen, pero sí es una muy buena guía. Sí, claro, hay que saber buscar correctamente. Gracias, mamá. Gracias, mamá.